Recién conversamos en minutos nomás con la diputada Florencia Retamoso. Ahora vamos a hablar con otro entrevistado. Tenemos una... La producción hoy trabajó con todo. Tenemos una entrevista ya también. Y se trata del intendente de Ramallo, Gustavo Perié, que es un tema preocupante, que es el tema de los incendios campos, los humedales, quema de pastizales. Y bueno, es el intendente de Ramallo, él está en línea, le agradecemos mucho. Daniel Veloso, te saluda. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos. Bueno, Gustavo. ¿Estás en la cumbre de los alcaldes? Estoy en la cumbre de los alcaldes, acá en Buenos Aires. Así que estoy participando de temprano acá. Ah, bien. Bueno, me imagino, viste que es justamente el medio ambiente también, uno de los temas fundamentales de la reunión de esta cumbre. Obviamente el tema de Ramallo, no solamente Ramallo, sino toda la zona norte del noreste de la provincia, es un tema de preocupación, esto que se lleva ahí a la mesa, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el tema del medio ambiente es un tema central, es un tema mundial, por eso que se trae esta cumbre. Un tema que nos involucre a todos, más cerca o más lejos, pero el medio ambiente se cuida. Y los cambios en cada rincón, en cada ciudad, con cada acción. Y bueno, justamente nosotros, en esto que tiene que ser un acuerdo mucho más amplio de lo que se vive trabajando, la verdad que al menos la jornada de esta mañana estuvo muy interesante, con expositores de otros países, con una problemática común, porque la problemática del medio ambiente nos afecta a todos, a todo el mundo. Así que más que interesante, bueno, obviamente que a nosotros nos tocó, en nuestro distrito, vivir lo de las islas, que bueno, vemos, como lo veníamos comentando hace ya varios días que hay quemas en las islas que se fueron propagando. Claro. Padeció mucho, o está padeciendo mucho la sociedad ahí en Ramallo, el tema este de la quema, Gustavo, y ante eso también tenemos entendido que el nuevo encuentro Ramallo también presentó una denuncia penal. ¿En eso te afecta algo al municipio? No, nosotros hace un tiempo que presentamos una denuncia penal, obviamente que cada vez que hay viento del lado oeste, el humo entra de lleno a la ciudad, las islas son entrerrianas, o sea que nosotros, dentro de la participación y de lo que está permitido por una cuestión de jurisdicción, hacemos todo lo posible, pero bueno, también para que la gente entienda, todas las islas que están frente a Ramallo, San Nicolás, Varadero, San Pedro, toda la costa del Delta son entrerrianas, y bueno, tomamos adelante todas las acciones necesarias que estuvieran a nuestro alcance, ¿no? Claro. ¿Qué pudieron hacer ante tanta desesperación? Porque nosotros nos han llegado mensajes, hemos hablado con periodistas, con colegas allí de Ramallo, que estaban muy preocupados, obviamente, por la situación. ¿Qué pudo hacer el municipio ahí en ese caso, Gustavo? Sí, nosotros lo que hicimos ya de la semana pasada, empezamos a trabajar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos corresponde, y ahí se hizo la mesa de trabajo entre Río, Buenos Aires y Nación. Llegaron 32 brigadistas con helicópteros de la Fuerza Aérea, helicópteros Bambi, que son los que tienen el balde abajo para empezar a sofocar o apagar alguno de los incendios, aviones hidrantes, pero todo eso llega a la ciudad y localidad cuando se envía, vuelvo a repetirte, del Estado Nacional o del Estado Provincial. Nosotros como Estado Municipal no contamos con esos recursos, tampoco así con personal capacitado preparado para entrar a combatir un incendio, que imagínate que son hectáreas, hectáreas, hectáreas de fuego, que hay que combatirlo, que tampoco es tan simple, tan fácil poder hacerlo, ¿no? Estas quemas, también para que la gente entienda, se ha llevado, siempre se dieron la diferencia, que hay una bajante histórica en el Paraná, que no hay ríos ni arroyos internos en la isla, que ofician de límites, y que obviamente hay una extensión muy amplia y muy grande, por eso que van corriendo o se fueron desplazando de un lado al otro. Claro, aparte de esto, Gustavo, a usted lo que le llegaba era humo, el humo directamente de esas quemas. No, nosotros no, sí. ¿No es cierto? Lo que padeció la ciudad es el humo. Es humo, humo, nosotros llevaba humo para que tengan una idea desde la costa, el foco principal, cuando inició, arrancó a 14 kilómetros de la costa nuestra, se acercó hasta unos 6, 7 kilómetros, eso fue lo más cerca que estuvo, pero bueno, lo que padecemos, la gente que tiene enfermedades respiratorias o que reacciona con el humo, era todo el frente de humo que llegaba a Ramallo, imagínate que eso empieza a caminar y camina durante muchos kilómetros. Claro, vos sé que me llamó mucha atención que viste el fin de semana en Varadero, fue sede regional del operativo este del Plan Nacional de Manejo del Fuego, ¿por qué no se instaló directamente o en Ramallo o en San Nicolás? Porque eso nos explicaba justamente esto, porque no era que solamente estaba prendido fuego que los iniciatores estaban en Ramallo, sino que estaba sobre todo el Delta, entonces el foco más grande de comienzo arrancó en Varadero, estaban trabajando los brigadistas ahí, después cuando lo pudieron contener se movilizaron a Ramallo y se ubicaron ahí, y de hecho hoy en Ramallo, frente a Ramallo, hoy no hay grandes focos, creo que quedan uno o dos, pero muy chiquititos que lo están, en estos momentos ya lo deben haber contenido, pero bueno, de esa base están yendo para el lado de San Nicolás y para el lado de San Pedro, para apagar los otros fogos que les quedan, ¿no? Claro. Pero en realidad, a ver, si hubiese sido un único lugar o un único frente, seguramente se hubiese ubicado todo ahí, pero como era toda la costa, estaban haciendo base en San Pedro, y de San Pedro se movían a Varadero, y nosotros veíamos como algún que otro avión hidrante entraba a Ramallo. Claro, porque viste que uno a veces, lamentablemente, el perismo tiene que pensar mal a veces, entonces yo digo, bueno, como es del mismo color político, Esteban Sancio, igual que el gobierno bonaerense, el gobierno nacional, bueno, vamos ahí y demostramos mayor efectividad desde un distrito amigo, no sé, sinceramente lo pensé así, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que, más allá de las intenciones, ¿no?, que pueda haber o no, el vecino hay en todos lados por igual, y los vecinos del palo de ellos, si fuese por ese momento, de que viven en Ramallo, estaban todos totalmente enfucados y enojados, porque en realidad saben claramente que es una problemática nacional y no municipal. Seguro, seguro. Gustavo, ¿tenés buen diálogo con la gente de Nuevo Encuentro Ramallo, o es mucha oposición para vos ahí en el distrito? No, no, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con ninguna de las movilizaciones, siempre lo he recibido, hemos trabajado en algunas cuestiones en conjunto, el tema es cuando se empiezan a confundir las cosas, vos lo decías recién, cuando la gente empieza a entender cosas que no son, cuando busca responsables donde no los hay, y que se desencadenan un montón de hechos y actos que, bueno, son totalmente repudiables. Claro. Perfecto, Gustavo, te dejamos seguir trabajando ahí, que estás participando de esta cumbre, que, bueno, pinta, es muy interesante, por todos los temas, y, bueno, si llegás a alguna conclusión, algún tema, que me imagino que a vos te deben haber consultado también por todo esto, tenés mucho para contar también, cómo el medio ambiente se lo padece también, cuando por ahí ustedes trabajan bien, pero, bueno, si en otro lugar te trabajan mal, y también lo terminamos padeciendo. Tal cual, tal cual, sí, bueno, vuelvo a repetirte, como arrancamos la charla, una problemática mundial, donde todos tenemos que ser parte del cambio, de un cambio de actitud y un cambio de hábitos para cuidar el medio ambiente, y, bueno, siempre terminamos lo mismo, cuando hay hechos y actos de esta magnitud, siempre termina sufriendo aquel vecino que menos tiene, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en este caso hay que poner el ojo y poner a trabajar en conjunto. Perfecto, Gustavo. Ya retiramos la invitación la última vez que charlamos, que cuando estés por La Plata, no tenés más que pasar acá por el estudio y charlamos un rato, ¿eh? Sí, 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 como no, con mucho gusto trabajaría, iría ahí a charlar un rato a la mesa y, bueno, un poco hablar con la gente de La Plata, que son vecinos nuestros también, y es un placer charlar con ellos. Perfecto, Gustavo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Y estamos en contacto. No, no, gracias a vos. Le mando un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Fue Gustavo Perié.